No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Desaparezca el hambre y no la deuda externa. Reciben resultados satisfactorios en la protección y uso racional de los recursos naturales. En los 10 municipios avanzan las labores de reforestación, mostrándose un patrimonio forestal de 215.598 hectáreas, considerando que Ciego de Ávila es una provincia donde la agricultura constituye uno de los renglones económicos fundamentales. En este territorio se potencia el uso de las fuentes renovables de energía. Existen aquí parques fotovoltaicos en Ceballos, Chambas y Venezuela, con capacidad de 11 megawatts, 679 molinos de vientos, 76 digestores de biogás y 2.573 calentadores solares instalados. A pesar de las limitaciones impuestas por el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense y la pandemia de COVID-19, también se logró la recuperación de 10,4 kilómetros de playas en Jardines del Rey, mediante el vertimiento de 1.051.787 metros cúbicos de arena, que permitieron ensanchar esos balnearios un promedio de 50 metros, además de reducir la vulnerabilidad del sector costero ante eventos hidrometeorológicos extremos y los impactos del cambio climático. En esos ecosistemas, la eliminación de especies exóticas invasoras y el establecimiento de plantas nativas contribuyeron a la rehabilitación de las tunas y al incremento de la calidad del turismo de sol y playa, al contener la erosión y favorecer la biodiversidad. A ello, se suma la recuperación de los diques de Chicola y Estero Socorro, que facilitan el intercambio entre aguas pluviales y marinas, proceso favorable para la regeneración natural de manglares y la recuperación de la biomasa pesquera, esto último con impacto directo en la alimentación del pueblo. La efectividad en la regulación y recarga del manto subterráneo mediante el manejo de diques, asegura el abasto de agua para la población y la agricultura, y un significativo aporte de ese líquido al Gran Humedal del Norte y a las Bahías de los Perros y Rigüe, donde disminuye la salinidad y se recuperan los ecosistemas. Se apreció el impacto social de la tarea vida al edificarse 147 viviendas, distribuidas de manera equitativa entre los poblados costeros de Punta Alegre y Júcaro, para la reubicación de familias en lugares seguros, ante la amenaza que representan la elevación del nivel medio del mar y las penetraciones costeras en casos de eventos hidrometeorológicos extremos. También se reconocen los resultados del trabajo en las áreas protegidas y la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción, como la grulla cubana y la jutía conguina. A los méritos se suma el reciente otorgamiento del trofeo acreditativo del premio Blue Park en la categoría dorada al Parque Nacional Jardines de la Reina, una de las 21 áreas protegidas oceánicas del mundo y única de Cuba en obtener ese lauro, conferido por el Instituto de Conservación Marina de los Estados Unidos. En las actuales circunstancias, se reconoce el apoyo de los proyectos internacionales conectando paisajes, resiliencia costera y micosta, en el enfrentamiento a problemas ambientales y la creación de capacidades humanas y materiales, que posibilitan el cumplimiento de las metas propuestas para los años 2030, 2050 y 2100. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. ¡Gracias por ver el video!